Música Datos móviles en línea, distribuidor autorizado claro en Saguil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados en la carrera 11, número 1204 y en la calle 11, número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al matachito del paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. El pasado domingo 12 de noviembre, la Caja de Compensación Familiar de Santander Cajazán organizó la primera versión del Color Run, un espacio donde se buscó el disfrute familiar y con amigos. Al evento se sumaron varias empresas apoyando esta iniciativa. Un recorrido de 5 kilómetros que inició desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz y finalizó en la sede de Cajazán. La primera carrera de colores que hacemos aquí en San Gil, organizada por Cajazán, es el Recreacional Guariguo, en 5 kilómetros. Como pueden observar, es solamente color, alegría, felicidad. La idea es motivar el deporte acá en el municipio de San Gil. Y pues va dirigido al núcleo familiar, niños, jóvenes, adultos. Cuatro estaciones coloridas se dispusieron durante estos 5 kilómetros y al final se tuvo una muestra con DJs profesionales. Vamos a tener cuatro estaciones explosivas de colores y al final terminaremos en Mundo Guarigua con una espectacular guerra de los mejores DJs acá. Este evento contó con una gran participación de la comunidad. Jóvenes y adultos se sumaron a este colorido evento. Estamos muy contentos, estamos con mi familia, mis hijos, mi esposo, mis cuñadas, mi papá y vamos a correr estos 5 kilómetros hasta Guarigua, Cajazán. ¡Suscríbete al canal!